Conocí una guía al que le dice interesa Sinceramente era bien teza La conocí por foto porque estaba presa Cuando salió me dio la sorpresa De cara y de cuerpo, que belleza Nariz perfilada, la bemba gruesa Me invitó a comer y a tomar cerveza Ella pagó todo eso que estaba presa Salía los viernes y domingo regresa Presa de confianza, era Teresa Apurá, que le enseñara mi flecha Cuando se le enseñé, quedó bien arriba Quería en la silla, en la cama, en la mesa Tenía un tatuaje bonito en la teta Y un piso en la jeta Te lo digo solo pa' que tú sepas A ella le gusta que le deis duro A ella le gusta que le deis duro A ella le gusta que le deis duro Le gusta por adelante y también A ella le gusta que le deis duro A ella le gusta que le deis duro A ella le gusta que le deis duro Le gusta por adelante y también Me invitó a comer al mercado del ralisco Comimos, bebimos, nos fuimos pa' la disco Pagamos, entramos, compramos una botella Ella llamó una amiga de ella Tenía cara de c*** Servía los tragos, me decía so' post-toma Y terminamos en un bus en la loma Si no me equivoco se llamaba el Roma A ella le gusta que le deis duro A ella le gusta que le deis duro A ella le gusta que le deis duro Le gusta por adelante y también A ella le gusta que le deis duro A ella le gusta que le deis duro A ella le gusta que le deis duro Gracias por ver el video.